El proyecto GAPI presenta Ricos Recuerdos 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 Que me llegue a cargarme en la mano de la mano La nube es fanci Que lo que soy yo en tus labios quiero descubrir La nube es fanci Que me mantienes más para mí La nube es fanci Porque yo quiero que te vuelva en tu sentido La nube es fanci Si tú buscas mi boca en tu cielo La nube es fanci Mira que te guía mi sol Y te deseo, amén No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!